Bueno, a ver cómo se está haciendo el cafetito. Buenos días, chavales. Espero que estéis todos bien. Son las 7 y media de la mañana. Madrugón, madrugón para traeros este modo carrera que tanto me estáis pidiendo. Así que venga, vamos a darle. Bueno, chavales, muchos me habéis dicho que porque no he subido modo carrera un poquito antes y bueno, es que han pasado ciertas cosas en mi vida. Una de ellas es esta. Es un gato nuevo que es muy por culero. Es un desgraciado. Es una máquina de hacer el mal, de verdad. Tiene frito a mi gato grande. Me tiene frito a mí. Es una máquina de morder, una máquina de matar. No os dejéis engañar por esta cara angelical porque es un auténtico hijo de la... Antes de empezar os quiero proponer algo. Si este vídeo llega a 100 likes, mañana subo otro modo carrera. Y eso lo voy a hacer a partir de ahora con toda la serie. Si cada vez que subo un vídeo llega a 100 likes, al día siguiente, a la misma hora, tenéis otro. Banderas blancas y violetas, voces que cantan, goles y tifos a medio hacer. EA Sports no seas desgraciado. Joder. Joder. Os juro por lo más sagrado que me llamamos Samuel Galicia y no Borja Fernández. No sé qué está pasando, que últimamente me están presionando muy arriba. Tengo muy separada la línea de la defensa y del medio. Y me cuesta barbaridad sacar el balón jugado, de verdad. Y es que no soy fan de meter los pelotazos, pero es que al final lo voy a acabar haciendo. Y es fuertísima de juego. Fuertísima de juego y si no, golpe caño. Nada, por el juego. Joder. Somos más malos que mi puta madre. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, Tony. No, no te creo. No te creo. No puedes tirar al muñeco ahí. No puedes tirar al muñeco. Es imposible. Es imposible. Final de la primera parte. Hemos dado penísima, la verdad. No, te cortan todo. Te cortan todo. Te cortan hasta el diamante. La defensa del Valencia y el medio del campo del Valencia te corta hasta el diamante. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, no puedo chutar. Bueno, chicos, si vienen los cambios, he cambiado el 4-3-3 porque me están meando pis en la boca. Y he metido un 4-4-2 con doble delantero, con Steve en plaza un al y he metido también a Waldo por Tony Villa. La cagan de cagar, tú. Y con Steve en plaza ahí. Nada. No es falta. No es falta. Es cuerpo. No sé cómo se mete cuerpo aquí. Pero a mí me lo están metiendo todo el rato y yo no soy capaz de meter cuerpo ninguna vez. Si alguien sabe cómo meter cuerpo y hacer lo que me acaba de hacer la... Y hacer lo que... Y hacer lo que me acaba de hacer la... Y hacer lo que me acaba de hacer la defensa del Valencia que me lo diga, por favor, porque estoy muy interesado. Porque estoy hasta las narices. ¡Ojito, Waldo! ¡Ojito, Waldo! ¡Ojo, Waldo! ¡Waldo, Geraldo, Faldo! No me jodas. ¡Fuera de juego! ¿Qué me dices? Pero, Linia, estás ciego. En este momento se da el pase y efectivamente es fuera de juego. Es fuera. Vámonos ahora. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Steven, que tú corres mucho. Ay, joder. Ya me he puesto nervioso. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, la verdad. ¡Ojito a la ayuda! ¡Rubén, Rubén, 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 Rubén! ¡No me puedes fallar eso, por favor! ¡No me puedes fallar eso! Rubén, solo delante de la portería. No me fallas eso en 500 años. Y me lo tienes que fallar hoy. Nos come la desgracia, de verdad. Nos come la desgracia, lo hemos dicho. Si fuésemos un plato, seríamos la pena. Noticia de última hora. Somos unos desgraciados. Vamos a ver este entreno. ¿Sube alguien? ¿Tonali? Tonali a 81. Tonali a 81. Y me está empezando a mosquear un poquito Steven Plata porque no sube. No sube. Me habíais dicho que subía a 91. He vendido a Guardiola porque creo que Steven es el delantero de futuro, por lo que me habíais comentado. Pues no. No está subiendo, chicos. No está subiendo. Si puedo cambiar algo para que suba más, decídmelo. Pero, coño, está un poco estancadillo, la verdad. Y en anterior entreno decía que Steven no subía. Pues toma. Cerrada la boca otra vez. Steven Plaza acaba de subir de 74 a 75. Así, sí, Steven. Y, chicos, como podéis ver en el calendario, se acaba de abrir el mercado de invierno. Eso significa que Sergi Guardiola nos va a dejar. Pero también implica que podemos traer nuevos fichajes con lo que va a dejar Sergi. Creo que lo habíamos vendido por 10 millones. Y van a ser 7 millones y medio, si no me equivoco. Estoy tirando en memoria lo que iba a dejar en las arcas del club. Así que, venga, rápido. Ponedme en comentarios a quién podemos traer por ese dinero. Qué necesita mi equipo. Porque estáis viendo que el equipo anda un poquito cojo, a pesar de los grandes fichajes que hemos hecho. Y con lo que me digáis, pues, oye, actuaremos. Que yo os estoy haciendo casito en este modo carrera. Bueno, vamos a por el siguiente partido. Nos toca jugar contra el Leganés en Zorrilla. Zorrilla que está nevando en Valladolid. Condiciones atmosféricas totalmente reales y certeras, como siempre en este FIFA. Y ojo, porque estáis viendo a ese portero que es Rodolfo Gallardo. El portero que habíamos subido del filial. He decidido darle una oportunidad porque es una joven promesa. Tiene 52 de media, que es una mierda. Pero ya os he dicho que vamos a apostar por la cantera. Puede ser un suicidio, puede que salga bien. Pero yo creo que es un portero que puede subir bastante. Además es bastante alto. Y ahí lo tenemos. Rodolfo Gallardo que va a debutar hoy con el Real Valladolid. Esa es la noticia. Empezamos el partido. Y ojito, está nevado, ¿eh? No sé qué está pasando aquí en diciembre. Pero esto con el calentamiento global... Me cuesta ver un poquito el balón también. Pero bueno, vamos a añadirle un poquito de realismo a esto. Tony. Tony, confiamos en ti. Confiamos en ti, Tony. ¡Uy, qué golazo, Tony! ¡Ay, qué golazo, Tony! La madre que te parió, Tony. El partido anterior tirando al muñeco y este a la escuadra. Es que no tienes término medio. No tienes término medio. Laureano Antonio Villa cerrando boquitas y metiendo otro golito. Está metiendo bastantes goles, la verdad. No nos podemos quejar del rendimiento de Tony. Pero, coño, es que es incomprensible que en uno contra uno te tire al muñeco y que luego la primera que tenga aquí contra el Leganeste la reviente a la escuadra. Vamos a ver. Aquí tenemos ahí la bandita. Una del centrito. Una del centrito. Bueno. Bueno. Esto, esto de verdad, es para quemar la Playstation o no. Es para reventarla contra la pared. No puedo jugar contra el Valencia y no tocar el balón. Y ahora viene el pobre Lega y en prácticamente ocho minutos le he cascado dos goles. Las dos primeras que he tenido. Es que deja de ser real. Para mí deja de ser real este juego. Os lo digo de verdad. No puede ser que nos rasque balón en uno y que ahora venga el Lega y que dos que tenga pues que estén ya prácticamente muertos ahí todos. Está Javier Aguirre bebiendo whisky ya en el minuto 10 de partido y es que ya no nos jugamos nada. Comentadme por favor si soy el único que os pasa o si a vosotros también porque el nivel de dificultad lo subí. Nos está costando ganar partidos. Nos está costando tocar la pelota. Pero es que hay partidos que los ganamos de calle. Los ganamos de calle. Y hay otros que no hacemos una mierda. Madre. Bien, 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 bien. Ojito a la contra aquí ahora. Está partido, eh. Está partido el Lega. ¡Uy, qué pase! Creo que es fuera de juego. ¿No es fuera de juego? Vamos, Tiago. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Vamos, un al! Esto es irreal. Esto es irreal. Minuto 25, 3-0. Minuto 25, 3-0. Y en el otro no tocó la pelota, ni hago dos pases seguidos, de verdad. Menudo gol de mierda. Es un churro. Es un churro. Es un churro. Pero ¿cómo entra un churro a las 6 de la mañana después de cerrar a Esclepios? Pues de puta madre. Pues igual le ha entrado al Legales. Venga, Rodolfo. Tócala. Tócala, venga. Tócala. Haz algo. Porque te estás quedando pajarito, tú. Oye, hace mucho que no mete Tiago Almada, eh. ¡Bimba! ¡Eh! ¡Penalty! 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 Vamos a esa contra. Vamos a esa contra. Joder, qué malo soy. ¡Qué malo soy, hostia! ¡Bimba! Zurriagazo. Primer gol de Pedro Porro en la temporada. Y contra el Lega, tío. Pobrecito Lega. Pobre Lega, de verdad. Me está doliendo. Me está doliendo porque está pagando los platos rotos del día del Valencia. ¡Uy, que pase! ¡Uy, que pase! Tienes que meterle a un al... ¡Ah! Pero ¿por qué no salen las vaselinas, tío? Vamos a ver el rebote. ¡Ven Arfa! ¡Ah! ¡Oh! Paradón de Gallardo. Creo que es la primera que toca con la mano. Creo que es la primera que toca con la mano. Enhorabuena. Joder. Vaya sacada. Vaya sacada de balón. Gallardo. Muy bien. Muy bien. Y es que además es un jugón. Mira. ¡Pum! Como la saca, ¿eh? Terestegen Gallardo. Otro paradón de Gallardo. Otro paradón de Gallardo. Menudo debut, niño. Don Steven. Don Steven. Don Steven. ¡Bimba! Menuda puta bestia parda, coño. Menuda puta bestia parda. El rápido de narices. ¡Bimba! Y ha definido, creo que con caño además. ¡Ha hecho cañito! ¡Buah! ¡Buah! Don Steven. Plaza. Nazario. Dasís. Y 5-0 para el Lega, ¿eh? Me parece lamentable. O sea, me parece lamentable porque no toco balón. Y lo voy a decir 20 veces. No toco balón en otros partidos y en este pues meto 5 goles. ¿Qué hago? Mira a Javier Aguirre. Está jodido Javier Aguirre, ¿eh? Venga, un whisky y a dormir. Ojo, Tonali, ¿eh? Va bien Tonali, va bien plaza. Y todo bastante correcto, la verdad. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos con estos dos partidos. Uno palvado contra el Valencia, otro con un paseo ante el Leganés. Pero muy importante, me tenéis que poner en comentarios qué podemos fichar en este mercado de invierno. Tenemos casi 9 millones y medio de presupuesto de traspasos y casi 30.000 euros de salario. Y como este modo carrera es de todos, vosotros también decidís. Y si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like y si llegamos a 100, mañana a las 6 tenéis nuevo vídeo.